Gracias, señor presidente. Desde el Grupo Confederal Unidos Podemos en Comú Podem en Marea consideramos que apostar por el ferrocarril es garantizar la cohesión territorial, vertebrar el territorio. También creemos que eso es darle vida al mundo rural y favorecer las relaciones de proximidad y economía local. Apostar por el ferrocarril es garantizar el derecho a la movilidad colectiva, pública, sostenible, accesible y de calidad. La Vega baja adolece de una deficitaria conexión ferroviaria, carece de una conexión en condiciones ferroviarias. En lo particular, Alicante, por otro lado, necesita disponer de una conexión ferroviaria entre la ciudad y el aeropuerto, que permitiría, además, recuperar y rehabilitar el borde litoral sur de la ciudad. En estos momentos, el aeropuerto de Alicante-Elche no dispone de ninguna otra parada de estación o metro ni de tren y la única forma de acceder al aeropuerto de Alicante es por medio de coche particular, taxi o autobús urbano. No obstante, durante la construcción de la nueva terminal de pasajeros se reservó el sótano para las futuras llegadas del tramo metropolitano de Alicante y del tren de cercanía. Al contrario que otras ciudades, y pese a tener un aeropuerto de menor capacidad y volumen de pasajeros, sí disponen de una conexión ferroviaria. Una vez más, consideramos que nos estamos topando con el déficit de inversión e infraestructuras que arrastra la comunidad valenciana. Creemos que la intermodalidad tren-avión supondría una mejora sustancial en la sostenibilidad de la movilidad de Alicante y su área metropolitana. Al reducirse el uso de vehículos privados en miles de desplazamientos. Por otro lado, hay que tener en cuenta la proximidad del recinto ferial, así como la posibilidad de vertebración con la comarca de la Vega Baja a través de la línea ferroviaria del litoral, conectando asimismo el aeropuerto con los cargos urbanos turísticos tan importantes como Torrevieja o Orihuela, sin dejar de lado ciudades como Guardamar, tanto el núcleo poblacional como el núcleo de costa o Pilar de la Horadada. Ya se ha reseñado que es un espacio poblado por 1.050.000 habitantes, la Vega Baja, y está absolutamente abandonado y presa de ese déficit de infraestructuras que padece la comunidad valenciana desde hace mucho tiempo. Por nuestra parte, creemos que si esa mesa de expertos ha de analizar las condiciones para que se dote de recursos necesarios, estamos de acuerdo en apoyarlas. No nos interesa tanto si hace 28 años era posible porque gobernaba el Partido Popular y no tomó las medidas o si ahora gobernaba el Partido Socialista y ahora el Partido Popular. Lo que nos interesa es que se resuelva un problema de vertebración y de articulación de las conexiones para la ciudadanía. Dejemos de tirarnos pullas unos a otros y resolvamos los conflictos, las necesidades y las prioridades de movilidad que tiene la población de la Vega Baja del Segura y también, por extensión, conectemos el aeropuerto de Alicante. Estaremos de acuerdo en apoyar que se doten de recursos para todos los trabajos y cuantas iniciativas trabajen en esa dirección. Permitir una conexión ferroviaria del litoral de la Vega Baja y también del interior que permita articular este territorio en su totalidad y también conectarlo con las ciudades anteriormente citadas de Elche, Alicante, Murcia y Valencia. Por todo ello, daremos nuestro voto favorable a esta proposición del Grupo Mixto. Muchas gracias.